Ya las cosas han cambiado, no quiero llorarte Me duele pensar que todo lo que pasamos ya no es importante ¿Buscas otra vida o qué? Dime que me equivoqué o que me faltó darte O dime si tal vez tus sentimientos hacia mí se fueron a otra parte Por favor solo dime Y dime si tú podrás olvidar aquellos momentos de felicidad Pero dime si yo podré encontrar aquella persona que me sepa amar Pero dime si tú podrás olvidar aquellos momentos de felicidad Pero dime si yo podré encontrar aquella persona que me sepa amar Que me sepa amar Te convengo como persona pues del todo no te vas Mírame a los ojos y dime si acaso no es verdad ¿Por qué agachas la mirada? ¿Acaso no puedes verme? Bueno dejé de amarte yo cuando empecé a quererme Te amaré por siempre, eres el amor de mi vida No hay nada más hermoso como suenan las mentiras Sus recuerdos son agua y quién diría que agua sería Lo sé porque tus recuerdos hoy caen por mis mejillas Nada sientes, mientes, vienes y te vas Y este tonto solo quiere pensar que nada es verdad Para la próxima ocasión ten en cuenta el corazón Y lo más importante por favor piensa antes de amar Siempre sospeché de que no me amabas y sin embargo era feliz cuando estabas aquí No soy perfecto y quizás solo sea por ti Porque me fallé mil veces para no fallarte a ti Para no fallarte a ti Porque me fallé mil veces para no fallarte a ti Para no fallarte a ti Y dime si tú podrás olvidar aquellos momentos de felicidad Pero dime si yo podré encontrar aquella persona que me sepa amar Pero dime si tú podrás olvidar aquellos momentos de felicidad Pero dime si yo podré encontrar aquella persona que me sepa amar Que me sepa amar Y espero no me niegues pues ante la sociedad Porque con un dedo no se tapa la felicidad Y si estás llena de lágrimas No la juntes con las mías Guárdala dentro de tu alma ya que siempre está vacía Pero cuando aprendas va a volar y sea feliz Te por seguro juro que no bajaré por ti ¿Quieres que te olvide? Dame una eternidad Y si fracaso ni el intento solo tres días más Ya no veremos las caras Y a ver si me comparas De algún determinado eterno tierno tiempo